Hola, hola y bienvenido, bienvenida a otro episodio de Dosis de Juguito. Yo soy Laura Cabral, soy tu host, soy Holistic Health Coach y maestra de yoga y la dosis de juguito de hoy es sobre el empresarismo. Y para esta conversación me senté con la founder de Causa Local, quien es Ana Sintrón, y hablamos sobre emprender, sobre la importancia de que manejes tus finanzas, tanto profesionales como personales, la importancia de que te cuides a ti mismo para que tu negocio esté bien, y es una conversación que todo empresario debe de escuchar. Pero antes de que la escuchen, le quiero dar las gracias a Viva Carpet por ayudarme a crear este espacio que tanto amo, por la sillita, por el mueble y por la mesita que van a estar viendo aquí. Así que, without further ado, los dejo con esa conversación. Ana, bienvenida a Dosis de Juguito. Gracias, gracias por tenerme aquí, es un placer. I know, I'm so excited. A mí que tuvimos la oportunidad de conversar antes, que esto yo siempre lo menciono, a mí me gusta crear un bond con la persona antes de que venga el podcast, así que estoy muy emocionada para que te escuchen y que podamos aprender sobre ser un emprendedor, que hoy en día está muy trending. Y me gusta siempre humanizar al invitado. Y quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Cómo would you describe yourself? Primero que todo, gracias por tenerme. Me encantó que tuviéramos esa conversación previa a hoy. And I would describe myself as a firework. Uh, me gusta, nunca había escuchado esa. Y why? Creo que, o sea, me apasiona mucho lo que es sentir que estoy viva, que tengo salud, y que estoy haciendo, ¿verdad?, lo que me apasiona y lo que es mi misión de vida. ¿Y qué es lo que te mueve? Como que what's your why? Me mueve las personas que yo amo, me mueve mí misma, ¿verdad? Cuando yo empecé en este proyecto de Causa Local, lo empecé porque quería crear una vida para mí. Quería pausar y decir, ok, ¿cómo saber los próximos 20 años de mi vida? Esto probablemente yo tenía como 25, 26, 27 años en ese momento. Y dijo que he aprendido muchísimo, pero creo que es momento de tomarse estas decisiones y arriesgarme y dejar el miedo en la gaveta. Me encanta esa. ¿Y cómo llegaste a dónde estás hoy día? Dame un poquito de tu background. Sí. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, estudié con tal ley de finanzas, y en ese momento, honestamente, no sabía lo que quería hacer con mi vida. Que es normal. Totalmente normal. Por eso también lo menciono, porque no necesariamente uno siempre tiene todo definido o has identificado exactamente lo que quieres hacer, pero sí sabía que tenía que empezar ya a trabajar y quería empezar a trabajar y quería viajar y empecé a trabajar como editor en Deloitte. Y eso es una Big Four, ¿verdad? Es una firma global donde uno revisa los números, básicamente, ¿verdad? En arroz a bichuelas, los números de tus clientes, ya sean estados financieros, para verificar si están correctos. Trabajé aquí en Puerto Rico y trabajé afuera y trabajé con muchos clientes de la banca. Pasaron varios años cuando me encuentro en ese momento, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Quiero hacer algo más, aunque sea de trabajo, ¿verdad? Ser voluntaria en alguna organización sin fines de lucro. Y ya en ese momento, yo viví en Miami, regresé a Puerto Rico y empecé a trabajar en una firma local. Le dije adiós a Deloitte, ¿verdad? Y muchas gracias por todo lo que aprendí en ese momento. Y entonces ahí me crucé con lo que eran los conceptos, ¿verdad? De préstamos o inversión no tradicional. Y eso lo que quiere decir es que el empresario se le hace mucho más fácil completar la solicitud porque son términos más flexibles, ¿verdad? Por ende, si eres un empresario que estás empezando y no necesariamente tienes años de experiencia con tu proyecto, pero necesitas capital, pues este tipo de plataforma que se conoce como crowdfunding te pueda ayudar. Entonces me enamoré del concepto porque el dinero viene de la gente alrededor del mundo. Gente que ni te conoce, pero se falle en love con tu proyecto. Ok. Con tu business. Me encanta. Entonces, y lo más que me gusta también es que tú conectas con personas que tú jamás probablemente vas a conocer en tu vida, pero tienes una persona que está en Berlín y te prestó un dinero. Entonces empecé a educar en Puerto Rico sobre ese tema. Y en este momento, ¿verdad? Lo hacía de manera voluntaria. Yo seguía trabajando, ¿verdad? En una firma local. Tenía mi full-time job en ese momento. Entonces empecé a ir a distintos eventos durante el fin de semana a visitar empresarios, a conectar con empresarios. Y de momento llegó, llegamos a una meta de 100 empresarios que habíamos impactado de una manera bien informada. Honestamente, yo no sé, era yo hablando de esto, de ese tema de crowdfunding, crowdfunding, hasta que un día... Y que aquí la gente no sabía lo que era eso. Correcto. Es algo que lleva muchos, ¿verdad? Años alrededor del mundo, pero aquí la gente me miraba... ¿De qué tú me estabas hablando? Ajá, ajá. Entonces, ¿cuándo eres tú? Pero poco a poco fuimos creando esas relaciones. Obviamente los empresarios recibieron el dinero, o sea, solicitaron, recibieron el dinero y fueron creciendo. Y eso fue, ¿verdad? Un sueño para mí porque si yo miro hacia atrás, yo digo, ¿pero y dónde yo estoy ahora? Fue algo que fue bien inesperado en mi vida, pero llegó justo en el momento indicado. ¿Y hace cuánto fue esto? Eso te diría que fue hace como cinco años. Nosotros acabamos... Yo empecé un poquito antes de registrar como tal a Causa Local. Ponle que haya sido hace seis o siete años y en el 2018 me levanté un día a las tres de la mañana después de tener una conversación con una amiga y mentora que me dijo, tienes que pensar en grande, esto va para serio. Y me levanté ese día a las tres de la mañana e incorporé Causa Local y de ahí pues hemos tenido un crecimiento, ¿verdad? Y hemos podido apoyar muchísimos empresarios. Ya hemos trabajado con más de 5.000 empresarios aquí en la isla. Wow. De todo tipo de industria, todo tipo de edades. Y en realidad que uno mira hacia atrás y no lo puede creer, pero... ¿Y cómo fue ese proceso personal, interno, tuyo, de como que, ok, I'm going to give this a shot. Si sale, sale. Y si no, pues, at least I gave it a shot. Yo tenía mucho miedo al principio porque obviamente yo venía de un trabajo bien estructurado, acostumbrada a recibir un buen salario, fijo mensualmente, con buenos beneficios, plan médico. It is very scary. Sí, que ya tú te vas a hacer y como que de momento, sí, voy a hacer esto. Sí, y en ese momento, I was single, o sea, I was responsible for myself. No que eso debería cambiar si no se casa o no, ¿verdad? Pero it was like me, ok, I want to do this and how am I going to do this? Pero en algún momento sí, o sea, también es bien importante rodearse de personas que te apoyan y que son buena vibra y que realmente creen en lo que tú quieres lograr. Y lo que empezó, como te dije, trabajando con una plataforma Kiva, que es una plataforma global, se convirtió en una organización sin fines de lucro que corre distintos programas educativos y da acceso a capital. I have slept the past five years, aunque no lo creas, pero ha sido intenso. Sí, y eso es algo que quiero destacar en el episodio de que being your own boss no todo es peaches and cream, no todo es like a single, Sí, a smooth ride. No, it's more like a rollercoaster ride. Es así, literalmente, hay mucho alto y bajo. Y what would you say to someone that's scared to go on their own? Yo creo que es importante aceptar to be scared. It's like when you're feeling sad, ¿verdad? Porque para el listo de alguien que quieres, just feel it, cry it out, reconocelo, and deal with it. A mí me gusta mucho escribir, so put it in writing, put your thoughts in writing. So que you like to journal. I like to journal, yes. ¿Y hace cuánto lo hacen? No que tengo tanto tiempo, pero desde toda una vida. De verdad. Desde que tengo memoria. Yo era de las que tenía los diaries con el love box. Desde mis cinco años, yo creo que... Me encanta. Yes. Así que tú escribes bastante. Bastante. Sí. Ese es uno de tus rituals que te ayuda a center yourself. Yes. Y si no me da tiempo, yo tengo mi propio WhatsApp channel conmigo misma y ahí me hablo. Con voice notes. Con voice notes o con notas. Pues yo estaba escuchando los otros días que hay personas que they don't like to write out. Que si no te gusta, mándate tú mismo un voice note. Voice note, it's lovely. Me encanta. I've never integrated it, pero... Porque I really like to write. Y pienso que es súper importante que nosotros como empresarios tengamos esos tools como nuestro toolkit que nos ayuda a re-center y a come back to ourselves y a acordarnos por qué empezamos. Porque muchas veces puede llegar a un punto que dices, ay, ya, no puedo más. Como que this is a lot. Sí. Es mucho y la presión económica también can take a toll on you porque yo me vine full time con causa local en 2020. Entonces, yo lo empecé en 2018, todavía tenía mi trabajo full time y me tomó tiempo irme full time pero yo decía, no me voy a ir sin tener un buen salario porque yo estoy acostumbrada a eso, ¿verdad? Y me merezco eso. O sea, que es bien importante ese tema, uno manejarlo sin miedo pero con cautela. No tengas miedo de tener los trabajos, no tengas miedo de que la gente te diga, pero tú no trabajas en tal cosa y tienes este proyecto. porque es bien importante uno ir poco a poco para que la situación económica no te presione a tomar decisiones que no eres tú. ¿Y qué le recomienda? O sea, es súper importante que tengas tus savings antes de quits. ¿Tienes un número como, es que es bien personal, pero tendrías un número de como que cuánto una persona debe de tener saved up o algún como que, alguna fórmula o algo? Sí, yo te voy a sugerir lo que yo hice. Yo tenía los ahorros de un año. Ok. Como si tuviera un salario de un año proyectando que tenía que pagar el seguro del carro, el seguro del apartamento, todos esos gastos que no nos gusta pensar, que no son del día a día. Y eso me dio mucha paz y tranquilidad. Porque sí, yo recuerdo, yo renuncié al trabajo en el verano del 2019 y tomó varios meses en los que los fondos llegaron y yo estaba, oh my God, and this is the real life. Ajá, ajá. Y es así. ¿Y ha habido algún punto en tu vida que you want to give up? Hasta ahora, honestly, no. No. Y como esto del imposter syndrome que muchos empresarios go through it, sí. ¿Cómo podemos sacarnos de ese imposter syndrome? Yo creo que es importante uno también mantener un balance. Yo he trabajado muchísimo, yo siempre he trabajado mucho en los últimos años, antes de eso, cuando trabajé en Dilo y como editora, trabajaba de lunes a lunes. Pero para mí era siempre bien importante tener flexibilidad y conocer mis límites y conocerme a mí misma y hay veces que yo quiero levantarme a las 3 de la mañana a redactar y hay veces que yo necesito un día libre. Y yo creo que eso es bien importante entenderlo, canalizarlo y escucharlo. Cuando eres empresario tienes que hacer muchas cosas a la vez. Me encantaría que fuera de otra manera, pero hay veces que tienes que estar, ¿verdad? Estás en una reunión, estás después en una llamada y ese es el día a día y tienes que estar dispuesto a hacer de todo. Porque al final el día es tu negocio y el que tú no sepas no te exime, ¿verdad? Y es bien importante uno reconocer sus límites, lo que te apasiona y hacia dónde quieres ir. Y yo creo, ¿verdad? Por eso es que hasta ahora para mí causa local es el proyecto de vida. Me han pasado muchas cosas bien bonitas y fue que conocí a mi esposo, monté una familia, mis perras, etc. Y yo creo que la vida tiene mucho que ver con eso. O sea, tú haces lo que te apasiona y cosas buenas van a llegar. Pero tienes que fajarte. No, sí. Y también encontrar tu propio flow. Like, just like we were saying que hay veces que en los weekends estamos más inspired y trabajamos más y crecimos con la idea de que we have to work de lunes a viernes de nueve a cinco. My worst nightmare. Literal. Pero y si me levanto un sábado and I feel like I want to work, that's okay. Como que no, no te tienes que fit into that mode de que tienes que trabajar de lunes a viernes de tal a tal time. Porque a mí me pasaba eso al principio porque como trabajaba full time, yo estaba pues acostumbrada a ese schedule. Pero ¿qué pasa? A veces no me he levantado un miércoles inspired. Como que I really wanted to chill y trabajar un poquito más por la noche. Maybe. Y como que aceptar que that's okay. Que no tienes que hacer lo que todo mundo está haciendo. Y conocer tu cuerpo. Somos mujeres, tenemos hormonas que tienen distintos niveles durante el mes. Eso es un temazo, literal. Y es importante uno entender cuándo uno puede dar lo máximo y cuándo uno necesita descansar. I know. Y ¿quién tú crees? Porque esto no es para todo el mundo. Correcto. Hay personas que si lo pueden hacer y en verdad hay personas que no lo pueden, o sea, it's not recommended. ¿Por qué would you say who is this for and who is this not for? El empresarismo. Sí, excelente pregunta. Yo diría que es para alguien que no le molesta en algún momento tener dos o tres trabajos a la misma vez. Hay gente que no le gusta eso. Que sea para una persona que pueda manejar el nivel de estrés que viene con fluctuaciones de cash flow, ¿verdad? Flujo de efectivo. Porque cuando uno trabaja y te vas por tu cuenta, hay veces, hay meses que tú vas a ganar más, hay veces que vas a ganar menos y una persona que acepte, ¿verdad? Hacer varias cosas a la vez porque el multitasking cuando eres empresaria o empresario eres muy importante porque al final del día tú tienes que dar la cara es tu negocio y es tu responsabilidad. Te diría que sería bueno que seas un people's person. Uno tiene que ser su propio vendedor al principio y eso es bien importante para tú probar esa idea de negocio. Si no lo vas a vender tú, te tienes que creer tu propio cuento. Te tienes que creer tu propio cuento sí o sí, si no, no hay de otra. Porque los empleados no van a sentir esa misma pasión que tú tienes por tu negocio. Y eso tienes que aceptarlo porque no es su bebé, no es su vida, no es su negocio. Es bien importante estar cómodo con venderte a ti misma y a tu negocio en el sentido de que las personas conozcan ese problema que estás resolviendo con la solución que estás proponiendo. Sí, y que it can be very uncomfortable y como que that gets you out of your comfort zone. Sí. Y es aprender a estar incómodo con estar incómodo. Sí. Y es, no, es aprender a estar cómodo con estar incómodo. Correcto. y ok, siento que ha llegado este boom de la mujer empresaria de being girl bosses que siento que ese término también ha cambiado un poco con el tiempo porque like we need to prove ourselves. Correcto. Yo creo que ya estamos llegando a un punto que es más pues normal, es más común que la mujer trabaje. ¿De dónde tú crees que vino este boom de que la mujer quiera hacer su propio negocio? Bueno, yo creo que hace 50 años, ¿verdad? En Puerto Rico una mujer no puede afirmar un préstamo por su cuenta. Es una mezcla de, ¿verdad? De cambios que han habido a nivel global desde situaciones en países de Latinoamérica y en Puerto Rico. Yo creo que, ¿verdad? La mujer, mientras más ha adquirido independencia económica e independencia emocional, pues se siente cómoda en decir, yo puedo hacer esto y yo puedo liderar mi propia vida. Y esto no quiere decir que tú no te cases y no tengas hijos, etcétera. Es que simplemente tú eres líder de tus decisiones y nadie las controla. Ha sido, ¿verdad? Un movimiento que se lleva años pensando en que es posible, ¿verdad? El movimiento feminista o hay otros, ¿verdad? Movimientos. Y creo que es importante que desde que una dijo sí se puede, pues poco a poco se van sumando las otras. Yo me crié en una casa, mi mamá era ama de casa, habían tres niñas, pero nos criaron bien de manera bien independiente y al día de hoy yo nunca he sentido que por yo ser mujer algo no lo puedo lograr, ¿verdad? Para mí ha sido bien importante preservar mi salud, la salud sí es bien importante para mí, para si me siento saludable puedo lograr mis metas. Y sí es importante llevar ese mensaje de, ¿verdad? Tener economía, tu propia economía, ser líder de tus propias decisiones. Y creo que es muy, o sea, ese tema de la finanza, de los números, it's scary, pero cuán importante es que uno take over, o sea, es sumamente importante. Sí, porque eso es parte de tu wellness, eso es parte de tu bienestar porque la finanza al final del día es lo más que le causa estrés a alguien y el estrés, o sea, si tú no estás bien tu negocio no va a estar bien. ¿qué como tres tips le podemos dar a alguien para adueñarse de sus fianzas sin que sea algo que sea too scary? Primero que el tema es sumamente importante, ¿verdad? Es un tema serio. Cada empresario y empresaria debe entender lo que entra y lo que sale de su negocio, sus ingresos y sus gastos, ¿verdad? Porque muchas veces si no vas a tener un hobby bien caro. Yo digo esto de relajo, pero hay veces que ni de tan relajo porque tú tienes, si tú tienes un negocio tú quieres vivir de eso eventualmente y tú quieres saber cómo tú estás generando ingresos y cómo estás generando gastos. Es muy importante entender ese flujo de efectivo, tener un presupuesto. Hay veces que queremos empezar y arrancar, pero cuando ves los números te dices, hold on, en vez de yo comprar un edificio ahora mismo para montar mi negocio, ¿por qué no empiezo puerta por puerta? Y eso toca el ego de muchas personas y muchas personas no quieren hacer eso, pero hay veces que es la mejor manera para tú probar si lo que tú quieres vender o el servicio de tu negocio hace sentido y en realidad tiene un mercado. Y tercero, ahorrar. Ahorrar porque vivimos en una isla donde tenemos que ser resilientes porque vienen huracanes y cosas pasan. Yo siempre trato de vivir por menos y siempre ese es mi consejo a mis empresarios, traten de vivir por menos. Está bien acceder capital e inversión cuando tienes un negocio para crecerlo y para llevarlo al próximo paso. Pero si es para comprarte un carro nuevo porque es más bonito, piénsalo bien. Los carros y los seguros no necesariamente es esa prioridad para ese negocio en ese momento. Exacto. Sí, que it all depends on the season que estás en tu business. Al principio, obviamente vas a estar un poquito más apretadito y después puedes soltar un poquito más. entender bien tus ingresos, tus gastos, tu presupuesto y tener ahorro por si tienes que también hacer una movida a último momento. Sí. ¿Y cómo veamos con la competencia? Pues mira, yo creo que hay que abrazar la competencia. Creo mucho en el trabajo en equipo. La realidad es que hay veces que uno piensa que me voy a olvidar del mundo, lo voy a hacer yo y eso puede ser un poco inmaduro porque al final del día tú no quieres crecer solo, no vas a poder por ende yo diría kill them with kindness en mi filosofía. Vivimos en una isla bien pequeña que es normal, es saludable hasta cierto nivel algunas veces la competencia. Claro. Si lo miras del lado que las personas o otras emociones te motivan, ¿verdad? Pero al final del día kill them with kindness. Y yo creo que también es una oportunidad para ver cómo tú lo puedes hacer differently y cómo puedes destacarte dentro de industrias que hay muchas personas haciendo lo mismo que tú estás haciendo pero piensa que también aquí hacen falta espacios como los que tú estás haciendo hoy que son los fuck up nights para reunir a mujeres o también hay hombres hay de todos nosotros somos mi filosofía es bien equitativa pero siempre trabajamos el 70% de nuestra base son mujeres o trabajamos con muchas mujeres y creo que sí que necesitamos ayuda necesitamos un espacio para organizarnos para reflexionar para desahogarnos para identificarnos para no sentirnos solos y ¿cómo las personas pueden encontrar este tipo de evento? Nos pueden buscar en las redes Causa Local y ahí está todo tenemos información en Eventbrite en Instagram Causa Local y ahí se pueden registrar también pueden visitar en la página web causalocal.org ahí puedes aprender de nuestros programas y puedes aprender de las distintas plataformas de capital que lideramos en Puerto Rico y siempre va a haber alguien del equipo que te puede contestar cualquier pregunta si tienes miedo tenemos muchas historias de éxito muchos case studies muchos empresarios que puedes conocer su historia y ahí también las personas se pueden inspirar y perder un poco el miedo ¿verdad? ¿Cuál es uno de esos success stories? Tengo que admitir que una de mis favoritas es isleña por las sandalias Carla también hemos trabajado con tres hermanos ingenieros que tienen una fábrica en Caguas Molcajete Adore Them y así hay muchas historias de éxito de empresarios y empresarias que tenían sus trabajos tradicionales o vivían afuera de Puerto Rico y decidieron seguir su sueño por más romántico que sea y emprender en Puerto Rico y el evento de Fuck Up Night se da muy bueno lo trabajamos junto a piloto y el propósito es no romantizar el empresarismo vamos todos a aprender de las lecciones de otros porque en algún momento estoy segura que por más organizada que estás todos vamos a cometer errores y hay veces que en los temas más obvios donde uno es un experto comete errores y es importante aprender y conectar sí y que también en las redes se romantiza demasiado esto de being your own boss lo que llaman que we're all for it pero hay que entender que it's not all peaches and cream a mí yo pienso que el 2020 fue cuando todo el mundo empezó como que a despertar y a encontrar estas nuevas pasiones etcétera y yo pienso mucho en qué va a ser del futuro de las compañías porque hoy en día todo el mundo quiere ser su su propio boss no todo el mundo pero hay una gran mayoría hay una gran mayoría y hay un problema actual de empleomanía en toda la industria mundial y yo diría el tema de capital es bien importante y voy a regresar a la empleomanía pero quiero hablar un momentito de capital porque muchas veces las personas lo dejan para última hora y estamos acostumbrados a que todo es bien rápido ¿verdad? hoy día todos al instantáneo quiero una pizza me llega aquí en media hora quiero una llamada telefónica el celular uno siempre está conectado pero el tema de capital requiere tiempo porque requiere que la persona ¿verdad? poco a poco acceda a capital cree capacidad de repago y cree crédito entonces muchas veces nos llaman necesito 50 mil pesos para mañana y no necesariamente ¿verdad? el que te dé 50 mil pesos en 24 horas va a ser la mejor decisión porque te puede comer el interés entre otros temas o sea que yo te diría ¿verdad? lo que es capital la empleomanía son dos problemas ¿verdad? que tienen los empresarios hoy día porque tú quieres crecer pero si no tienes ayuda para crecer volviendo al tema ahorita no lo quieres hacer sola no lo vas a poder hacer sola si ese tema es graso ahora mismo para todos los empresarios y las compañías van a tener que en algún momento reestructurarse yo pienso siempre en los Jetsons ¿dónde están los robots? para algunas tareas ¿verdad? que no necesariamente requiera un ser humano ¿y qué herramientas hay para la mujer empresaria de aquí? ahora mismo hay muchos programas de empresarismo ya sea para la mujer o para el hombre y yo diría que depende también de la industria o sea la primera pregunta que tienes que hacer es ¿en qué industria yo estoy? ¿y hacia dónde me quiero dirigir? ¿y cómo quiero crecer? y de ahí hay pues programas educativos programas en línea programas presenciales nosotros colaboramos muchísimo con Grupo Guayacán Centro para Emprendedores para Leitín y como ellos hay otras organizaciones a nivel isla que te apoyan en el handholding del día a día desde crear un negocio desde cero hasta crecerlo y o sea que para mí sería lo más importante hay opciones hay recursos hace 10 años esto no existía en Puerto Rico tenemos la dicha de que ahora mismo hay muchas personas que quieren apoyar el emprendedismo como motor de desarrollo económico para Puerto Rico y para mejorar la calidad de vida de todos algo que creo que nos impulsa todo es eso yo vivo en este sitio y quiero comprar un café o quiero comprar una ropa local etcétera pues eso te da satisfacción o sea que diría que hay muchos recursos pueden empezar por Colmena 66 que es un mapa digital que tú puedes acceder y te dicen en la etapa en que estás qué organización debes tocar la puerta nosotros estamos en ese mapa como otras organizaciones también bien importante tener un mentor o una mentora eso es esencial y cómo lo podemos encontrar si no tenemos alguien alrededor tienes que hacer networking yo diría eso fue lo que yo hice ir a cuánto evento hay registra tener event getting yourself out there getting yourself out there porque encerrada en tu cuarto detrás de una computadora eso bien importante network y network en sitios o sea por ejemplo yo me acuerdo en lo que iba hasta actividades del MAC que es un museo que ahora estoy en la junta yo no era una persona no me consideraba una persona creativa pero en esos encuentros uno conoce todo tipo de gente también no solamente de la industria creativa bien importante el networking por lo menos para mí jugó un rol esencial es lo más importante cuando tienes tu propio business y que también you get inspired by other people aunque no estén en tu misma industria just talking to them te inspira correcto y puede ser una persona que es algo totalmente diferente por eso ajá yo conocí el que es hoy día el presidente de mi junta lo conocí en una clase de spinning a las 5 de la mañana y gracias a él él conoce una gente espectacular que hoy día también pues compone nuestra junta network 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 ¿quién puede ir a donde ustedes? tienes que tener ya tu negocio establecido puedes ir como con un más o menos business plan que no esté terminado alguien puede ir buscando help con business plan ¿quién puede ir y quién no puede ir? ¿a donde ustedes? mayormente nosotros de los 5 mil empresarios que hemos apoyado aquí en Puerto Rico y los 5 millones que hemos podido facilitar a estos empresarios la mayoría son personas de las edades de 25 a 45 que ya llevan uno o dos años o tienen un trabajo full time entonces están empezando este otro proyecto por el lado y es importante enfatizar eso porque al final del día nosotros queremos que tú accedas capital además de educarte y es importante que tengas capacidad de repago tu negocio puede estar registrado puedes tener la cuenta comercial puede ser no lleva mucho tiempo y con todo eso vas a poder solicitar casi siempre piensan que porque no lleva mucho tiempo no puedes solicitar es bien importante que estés registrado que tengas tus permisos al día que tengas una cuenta comercial y que no tengas antecedentes penales y puedes estar en distintos niveles nosotros tenemos programas educativos desde programas digitales donde tú te conectas en tu propio tiempo porque eso fue algo que vimos que hacía falta hay muchas aceleradoras incubadoras en Puerto Rico y nos encanta colaborar con todas ellas pero nos dimos cuenta también que se necesitaba servir ese empresario que tiene familia que no tiene tiempo necesariamente no le sobra mucho el tiempo pero se quiere educar hicimos una alianza y trabajamos esos módulos educativos para empresarios en español e inglés también tenemos otros programas que se enfatizan en ayudarte a crecer y ayudarte a llevar el negocio al próximo nivel yo te diría que la mayoría de los empresarios que están comenzando o que llevan ya tiempo uno o dos años pueden solicitar y pueden comunicarse porque si tenemos recursos para ellos o ellas entonces para el tema de capital es bien importante por lo menos para poder solicitar a Kiva que es ese escalón al principio de esa escalada de acceso a capital no tradicional y tradicional tengan registro de comerciante y capacidad de repago si cuán importante es que hagas los documentos eso es esencial que no sea a lo loco porque también cuando lo coges así pues tu negocio no va a crecer poder crecer y no lo está poniendo en serio exacto y en eso nosotros somos bastante estrictos porque tenemos una como diría un checklist que los empresarios si tienen que cumplir y aunque es un proceso que hagan sus taxes si bien importante y aunque es un proceso más ameno que otras plataformas o si vas a la banca o a las cooperativas ese es el primer paso que deben dar y que deben dar responsablemente para que como tú dices después no tengan problemas y el negocio no se les caiga y entonces las otras plataformas de capital donde puedes alzar más inversión ya ahí pues el proceso requiere ¿verdad? Estabas auditado y otra serie de documentos que toman más tiempo de conseguir pero es totalmente posible trabajarlos y manejarlos ok para ir closing en la conversación vamos a darles tres tips a personas que están empezando o que no se atreven a empezar y tres tips a personas que ya están emprendiendo se les está haciendo difícil y necesita un poquito de push y de guidance sí y ver cómo lo llevan al próximo nivel para esas personas que están empezando y están coqueteando con la idea de emprender bien importante que definas cómo lo quieres hacer qué quieres hacer y qué problema estás resolviendo bien importante y esencial un mentor y una tribu choose your tribe it takes a village it takes a village to raise a child it takes a village to raise a business por lo menos en Puerto Rico y tercero always know your numbers aunque sean números que todavía no has hecho realidad pero de qué te vale tener un negocio que no tiene un futuro económicamente pues entonces no es un negocio es un hobby y para personas que quieren ya ir al próximo nivel diría lots of networking tienes que conocer personas como tú y personas que no son como tú profesionales que te complementen una segunda presupuesto también lo voy a insistir porque así es que tú vas a poder llegar al próximo nivel y bien importante que accedas capital de una manera responsable la gente le huye al tema del préstamo y de la inversión y no hay razón para huirle si lo haces bien y lo haces conociendo ¿verdad? las responsabilidades te va a ayudar a crecer ese negocio al próximo nivel y me encantaron todas gracias tú como persona ¿cómo encuentras ese balance entre tu vida personal y tu vida profesional? hay veces que se mezclan sí porque al final del día tú eres tu business también exacto y es importante decirlo porque yo lo veo como que está todo ahí aglomerado básicamente para yo tener un buen día a mí me gusta levantarme a las 5 de la mañana y hacerme ejercicio y tomarme mi café y honestamente ya a las 2 de la noche yo puedo estar durmiendo que rico eso es lo que me más eso son como los dos extremos del día que es importante empezar bien y terminar bien no te voy a decir que siempre es así ¿verdad? porque la vida no es utópica hay veces cosas que pasan uno se levanta no se siente bien etcétera pero eso me ayuda mucho y para mí el sueño es bien importante ¿qué podcast o libro le recomiendas a alguien? ya sea de business o ya sea un libro que a ti te helped en tu journey hay dos libros que estoy leyendo ahora que están en mi mesita de noche esos son los que te voy a comentar la segunda parte de Tiempo entre costuras yo amo ese libro y si no lo han leído pues les recomiendo que lo lean ¿y de qué? es de esta muchacha española que era costurera en los 1920 ella decide pues obviamente hacer su vida y todo lo que ¿verdad? lo que vive lo que pasa lo que crece como ser humano y después entonces el segundo tiene algo que ver con Después de la Guerra Fría y entonces el Upset hay un show de eso ¿no? sí, hay una serie el Tiempo entre costuras sí, sí, sí también espectacular me encanta ya no está en Netflix pero ahora está en Amazon la puedes conseguir y The Upset of Uncertainty este libro estaba colaborando con una socia y me crucé ¿verdad? con esta lectura me fascina porque es como manejar la incertidumbre que tanto nos agobia y nos puede causar estrés y afectar la salud y hacer las paces ¿verdad? abrazar la incertidumbre y no lo he terminado todavía pero me encanta te da este ejercicio The Journaling lo recomiendo Full Upset of Uncertainty It all comes back to your wellness yes and your health y cómo tú tú te sientes para que tu negocio pueda estar bien ¿y qué le dirías a tuyo del pasado? ay, arriesgate no tengas miedo porque mira que muchas cosas no hay super miedo la vida es una y le dice va volando y la realidad es que uno nunca va a pasar hambre worst case you can always look for a job anywhere what's the worst that can happen what's the worst that can happen o sea get yourself out there y sigue tu sexto sentido muchas veces tu intuición and I do follow it and I do follow it y siempre bien importante excelente ratito aquí contigo alguna otra cosa que quieras let us know espero conectar pronto con distintas empresarias y empresarios a través de esta conversación y que hayamos inspirado por lo menos a una sola persona y ya duermo feliz me encanta y lo encontramos en instagram por causa local y ya y el website es causa local punto org org ok chévere pues muchas gracias gracias chao chévere 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 chévere